¡Oy, Junior! Este Jason grita, pero fuerte. Están en ambulancia. Se quedaron muy deshidratados. Sí. Ajá. Hasta el rojo quedó. Ya, ya. Un rojo que ya no hablo. Este se va iniciando y ya no aguanta. Pero los que vean cuando tuvieron costana para sacar el agua, papá. El agua, papá. Ha sido todo. Vamos a salvar. ¡Por Dios, te veas! ¡No, ahora que modelen ellas, ellos! Vaya, las chicas van a modelar. Las chicas. Ahora solo que las chicas. Todas las chicas. Las chicas y los chicos. Primero van ellas, después nosotros. Ajá. ¡El rito primero! ¡Ajá! Ajá. ¡Ajá! 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 ¡Dulce venganza! ¡Dulce venganza! ¡Dulce venganza! ¡Dulce venganza! ¿Les puedo decir plaguitas a ustedes? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Plaguitas! 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 Porque los grandes son las plagas. Las plagas, ajá. Nosotras somos la futura plaga. ¡Ah, bueno, caballos! ¡Plaguitas! Yo tomo las plagas de la milpa. ¡Ja, ja, ja! Las plagas de la milpa, pero recién. ¿Ustedes son la futura plaga? Sí, porque cuando vamos a la milpa. Sí. Yo casi ni una la dejamos. ¡Ah, con razón! ¡Tenemos las plagas! ¡Vaya! Entonces, ¿va Carla, va? Sí, Carla, va. Bueno, ¿cómo era así? No, perdí. Todavía no. ¡Ah! ¡No! ¡La del reto! ¡La del reto! Está aplazando el ciento. ¡Sí! ¿No quiere pasar? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Dale, pues! ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Vamos! 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 Hola, yo me llamo Carla, pero me gusta que me digan Carlita. Y tengo 19 años. ¡Ya está viejita! ¡Ya está viejita! ¡No, no se le nota! ¡Rosy! ¡Rosy! ¡No se vea que hay un nuevo decido! ¿Cuál es su nombre? Me llamo Rosy y me gusta que me digan Rosy a todos. Y tengo... ¿Cuántos me ponen? ¿Cuántos me ponen todos? ¡20! ¡40! ¡Unos 40! ¡24! ¡Cien! ¡Cien! ¡Cien años tengo! ¡No! ¿Cuántos años tienes? ¡Menos unos 60! ¡No! ¡No! ¡Lo siento mucho! ¿Cuántos me ponen a la foto? ¡Tengo 25 años! ¿A quién dijo 25? ¡Yo! ¡Yo dije 25! ¡Ah! ¡Yo dije 25! ¿También no tengo nada más? ¡No! ¡La me dice 24! ¡Ajá! ¡No! ¡Yo no le dije 24! ¿La que no? ¡No! ¡Viene ahí nuestra amiga Mili! ¡Reina! ¡Ano! 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 ¡Ano es la reina! ¡Era es la modelo así! ¡Ella tiene pose! ¡Su nombre! ¡Venga para todos! ¡Venga para todos! ¡Venga! Bueno, un fuerte saludo a todas las personas que ven y siempre están pendientes de los videos de los juniors, para nosotros es un placer estar aquí haciendo este convivio, nos han recibido de la mejor manera, wow, sí que es muy, pero muy emocionante estar aquí con ellos, tienen una energía increíble, ¿sí? ¡Y pueden gritar bastante! ¡Y nos ganan! Porque yo no puedo gritar, nos dejan un poco mareados, pero igual ya va a pasar, creo que con el agua que vamos a ir a nadar allá, vamos a pasar mareos, sí, mi nombre es Mili, tengo 20 años de edad y espero que ustedes puedan ir a visitar también a nuestro canal y que se suscriban y que le den like a todos los videos. ¿Cómo se llama su canal? El Mundo de Mili. El Mundo de Mili. Ah, ok. Somos un mundo completo. Sí. Y nos ayudaría a ustedes ahí suscribirse. Y hemos finalizado. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Modele bien sexy! ¡Bien sexy! ¡Bien sexy! ¡Gladita! Mi nombre es Cristian, la mayoría de ellos ya le dicen que mi nombre es Cristian, porque tengo 19 años, la verdad tengo 19 años, pero si ustedes me ponen más, 19 años tengo, pues igual les quería decir que estamos muy agradecidos con ustedes porque nos recibieron de una manera como nos hicieron, de una manera muy increíble, gracias por... Vaya chicos, ya está en la minuta. No, 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 hey, hey, venga, venga pa' acá, venga pa' acá, falta que modele él. Y de veras, de veras gracias por el apoyo y como así nos dijo nuestra amiga Milly, que se suscriban a nuestro canal, el canal de nosotros llamamos El Mundo de Milly, pues esperando que den like y que se suscriban en el canal, que activen la campanita. ¿Cuántos suscriptores tienen? Como 630, pero la meta de nosotros es llegar hasta mil ahorita, o más, mejor dicho. Bueno, con la ayuda de Dios vamos a llegar. Yo me voy a ir a suscribir a su canal. Oh, gracias, espero les guste mucho nuestro contenido. Sí, yo también, yo también. Y nos inscriben ahí, tenemos muy bonito contenido, de todo, las dos cocinas. Y iban a ver la gallina embarazada, que a mí me gusta. Ay, embarazada, embarazada. Embarazada, va. Sí. Pasito, muchas gracias, muy fuerte. Bueno, falta él. Falta él. Bueno, gracias. ¿Y esa venganza? ¿Cómo les enseñó a los otros? Él es el último y después van a comer las frutas. Sí, sí. El último y los vamos a comer. ¿Para qué dice eso? Yo también los dos. ¿Para qué dice eso? ¿Para qué dice eso? ¿Para qué dice eso? ¿Para qué dice eso? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Es que feo modelaje. Nada, dale. ¡Ve, ya le dice! ¡No, dale! Un modelaje bien así, bien sexy también. ¿Sexy? Sí, sexy. Bueno, modelaje sexy, pero también chistoso. Bueno, voy a intentar porque... ¡Modelaje de zombie! ¿Ah? Modelaje de zombie. ¿Cuál es ese? Espérame, pues. Voy a modelar bien sexy ahorita. Ok. Como, 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 como que se estaba quebrado. Bueno, mi nombre es... Nada más uno, pero con uno ya la regué. Mi nombre es Mauricio, tengo 10 años. 10? ¡Guau! ¿Me gusta? ¿Cuántos años le pones? ¿No? ¿Cuántos de estos dos? Unos 30 años. 10 años tienes. ¡Cien años! ¡Oh, no! ¡Un millón! ¡Guau! ¡Cuántos años! ¿Cuántos años tienes? ¿Tu nombre es Mauricio? Mauricio, me gusta que me llaman. Mauricio, más chiquito. Y le enseño a Tiche. ¿Y qué? ¿Cuántos tengo? ¿Ah, como que modeles? Sí. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 23. 23. Estoy bien, Italia. Ok. Ahorita va la Tiche. Mi abuela, mi abuela. Ahorita va la Tiche. Como sea, bien sexy. ¿A mí me enseñaron a modelar? Sí. Sí. Yo ando aquí preparando. Y el señor Tapu, me favor. O sea, la Tiche. ¿No importa? ¿De principio? ¿No importa? No importa. Nada. Y aparecen zombies. Ellos caminan. pero lo voy a intentar ella luce un traje casual fresco, liviano bien combinada combinada por lo que se ve que ha estado trabajando con la rosa en la boca cuela miren la teacher se está haciendo la mareada no quiere modelar ya vieron dale pues 1, 2, 3 la teacher nos modela con una rosa en la mano no hombre estoy emocionando la rosa esta es que me la pone nerviosa si hoy si y yo voy a describir lo que va a usar ella el atuendo marca Gucci marca Penucci 1, 2, 3 la teacher nos modela un traje casual fresco para ir a la playa o al río a la quebrada con una rosa en la mano con una rosa en la mano ¿cuánta de ellas tiene la teacher? 25 25 26 27 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 28 28 28 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 36 35 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 38 40 41 42 42 43 42 42 42 42 42 Bueno, un, dos Nosotros rápido agarramos así como Como el ambiente Como ustedes Ya se me fue la pena que tení No, yo no tenia Yo me sentí bien cómodo ¿Qué pasó? En permiso Descansa Agradeceme Gracias Este es un lonche Para que estén hidratados No escucho, pero es con todo amor Para que estén hidratados Gracias No, mira, que me tocara modelar allá pues Niña Laura, no escucha Niña Laura, no escucho, pero es con todo amor Con todo cariño Como dijeron la camarora Sopa, eh Sopa dice de Ah, sí, la melisa de último Es que es para que no se deshidraten Porque está haciendo mucho calor La melisa de último Por favor, porque es la camarora Quiere probar, quiere probar Espera, espera, espera Yo quiero probar una así ¿Cómo? ¿Cómo? Venga pues Va Así No, a ver, bueno Háchamele Se puede Bueno, va Está rico Mmm Tiene bastante Me llamo Laura Gusto conocerla Laura Bueno, mucho gusto ¿Y ella cómo se llama? Ella se llama Millie Mucho gusto Laura Cristian Mucho gusto Laura Cristian Millie Mauri Y Mauri Cristian Mauri Cristian Mauri Marvin No Mauri Vaya, miren Y ellas son integrantes también Sí Y tienen canal ustedes Sí No lo han mencionado No lo han mencionado el video En todo el video Pero hay que ser de vuelta Mencionarlo Ah, mención Promocional Quién es Vaya, quién es la La, la, la La autora La jefa Ella es la jefa Sí Mucho gusto Bueno, entonces Ella es la jefa de los juniors Mire Yo soy la jefa A ver Ella es la representante de los juniors Los suscriptores Que ahí del 4K Junior Que apoyen al canal ¿Cuántos suscriptores tienen? 3,2,3 Podemos ver la página YouTube o algo así ¿Ustedes ponen 3? Esto pica Pero está bien bueno No, no pica Ya me iba a entrar para el chucho Ay, no, ese sí pica Yo quiero No A la camarógrafa Que está ahí hablando Quiero ver así De verdad No, no pica Ella es Carlita El nombre es Rosy Rosy Ah, mucho gusto Laura ¿Y ella? Carlita, mucho gusto Pero ya no sabían Tocaya, tío Tocaya Miren, aquí está Ahí está el mundo de Mili Ahí está, el mundo de Mili Está en la foto Donde estamos los 5 Ajá Por favor, este Está bien El mundo de Mili Lo pueden buscar Así que pueden suscribirse Es gratis Es gratis Así que Actívense Se van a divertir mucho Con nuestras locuras Tenemos retos extremos Tienen que nosotros lo hacemos Miren que ahí hay una gallina Tocaya, ahorita con nosotras También van a ir a hacer retos Ajá Y a ustedes no les importan Los retos que les pongamos No importa De verdad Pero que van a ver retos ahí Va, retos, retos Va Solo que no nos podemos acceder Está suficiente Ajá Vaya, pues aquí le aceptamos Los retos que trae Solo que no me puede nadar Ah, no puede nadar Ya, va a haber salvavidas No, me dijeron que Ya le dijeron que no sea salvavidas Sí, salvavidas Es que no parece si Sí, pero no puede dejar morir Por lo que veo Sí No, bueno Ella dijo que va a tener mi salvavidas Porque yo no puedo nadar Ah O sea, que todos no pueden nadar Yo sí Yo sí, yo sí puedo nadar Yo puedo meterme hasta el... No, no puede, pero ¡Mentámonos! Ah, pues todos vamos a hacer salvavidas Por ahí a todos Pronto vamos a llegar acá Hasta aquí Que besamos Donde ya vayamos caminando Esto está bien delicioso Que besamos en el siguiente video Bueno pues Bye